Uno de los temas más recurrentes de debate en la Unión Europea es el de la soberanía. De hecho, cuando hablamos de este término en la UE, ya es imposible no mencionar el Brexit. Porque una de las razones de los conservadores británicos para salirse de la Unión Europea era para recuperar su soberanía, poder volver a implementar las leyes que ellos querían y proteger sus fronteras. Entre otras cosas, porque dijeron muchísimas más. Lo que argumentaban aquellos que apoyaban el Brexit era que la soberanía les había sido robada por Bruselas y Luxemburgo, que es donde están algunas de las instituciones de la Unión, como la Comisión Europea o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de que el Brexit ya ocurre hace tiempo, de vez en cuando se vuelve a hablar de que la Unión Europea roba soberanía a sus estados miembros. Normalmente, este tipo de afirmaciones llegan desde personas o partidos políticos que no son muy fan, precisamente, de la UE y de cómo funciona. Y usan este argumento contra ella. Además, a lo largo de mi vida en YouTube, también me he encontrado con este tipo de afirmaciones en varias ocasiones. Por tanto, hoy nos vamos a meter en este tema, porque, para empezar, ¿qué es realmente la soberanía? Y la pregunta del millón, ¿se puede afirmar que la Unión Europea nos roba soberanía? A esto vamos a responder el día de hoy, gracias a que la buena gente de mi tierra, la oficina del Europe Direct de la región de Murcia, ha patrocinado este vídeo. Dadle amor a esta oficina y a este vídeo con un buen like y suscribidnos al canal, que comenzamos. Cuando hablamos de soberanía, nos referimos a la capacidad que tiene un estado para gobernar, crear leyes y tomar decisiones dentro de su territorio sin interferencias externas. Y, según la teoría, en las democracias modernas, el poder soberano recae en el pueblo, pero se ejerce a través de las instituciones que elegimos. Pero, claro, si nos atenemos a la definición de que un estado es soberano si toma decisiones sin interferencias externas, pues entonces estaríamos afirmando que, si un estado se une a una organización internacional, deja de ser soberano, ya que tendrá que cumplir con ciertas normas. O sea, es que incluso países como Estados Unidos forman parte de organizaciones como la OTAN o la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, y esto les obliga a seguir ciertas normas. Pero, ¿entonces incluso una potencia del calibre de Estados Unidos deja de tener soberanía? Pues evidentemente no. A ver, al final, la soberanía es un concepto abstracto, o sea, tú no respiras soberanía por muy potente o muy guay que sea tu país. Y si un país se une a una organización internacional, no es que deje de ser soberano por completo, sino que sacrifica y cede parte de su soberanía con el fin de obtener otros beneficios. Por esta razón, prácticamente todos los países del mundo se dieron cuenta de que les salía rentable perder algo de soberanía al entrar en la OMC, porque, a cambio, ganaban en el aspecto comercial. Y esto no es ningún secreto. O sea, cuando un país firma cualquier tratado internacional, eso significa una pérdida de soberanía, pero no de toda. Por esta razón, cuando el Reino Unido alegaba que se marchaba de la Unión Europea para recuperar su soberanía y crear sus propias leyes, yo entiendo que se olvidaron de que seguían formando parte de otras organizaciones internacionales. O sea, a pesar de que el Reino Unido ya no esté sujeto a las normas de la UE, la legislación británica sigue subordinada, digamos, a la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Monetario Internacional, la Corte Penal Internacional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Del cual, por cierto, ya plantearon salir cuando Boris Johnson estaba a la cabeza del país. Pero bueno, esto ya lo conté en mi canal secundario de YouTube, Karinlandia, y podéis ir a verlo allí. Entonces, volviendo al tema, cabe aclarar que los británicos no mentían cuando decían que iban a recuperar soberanía, pero era tan solo una parte de ella la que le había quitado la Unión Europea. Y esta es la pregunta que toca responder ahora. ¿Se puede afirmar que la UE roba soberanía a sus estados miembros? Como acabamos de ver, en el mundo actual, con la globalización y la interconexión que existe entre los países, al final, la soberanía absoluta de cualquier estado es cada vez más difícil de mantener. Y dentro de este panorama internacional, la UE es un ejemplo más, con sus particularidades, de cómo los países reconocen la necesidad de cooperar entre sí en ciertos temas. Sobre todo si se trata de desafíos globales, como el terrorismo o la migración, por ejemplo. Pero, ojo, cuidado, porque la UE como ente no va robando soberanía a sus estados miembros, porque son estos los que la ceden a ella al firmar una serie de tratados. Y aquí volvemos al punto del inicio, porque los países ceden de manera voluntaria parte de su soberanía a cambio de obtener beneficios, como un mercado común, mayor seguridad, coordinación en las políticas y, con todo esto, un mejor flujo de sus poblaciones por temas turísticos, laborales o familiares. Por esta razón, los más europeístas, que es el término que se utiliza para aquellos que están a favor de la UE, dicen que la UE no roba soberanía, sino que, en todo caso, la comparte con los países y la amplía, ya que les ayuda a aumentar su influencia en el mundo al actuar la UE como un bloque unido. Por tanto, estos argumentos ven a la UE como una adaptación al mundo actual interdependiente y no como una pérdida de soberanía para sus estados miembros. Pero claro, entonces, ¿por qué hay gente que afirma que la UE nos roba soberanía? O sea, ¿cuáles son los argumentos? Los más euroescépticos, que son aquellos que no les gusta la UE, o al menos que ésta tenga tanto poder, defienden que la UE roba soberanía a los países porque hay decisiones que se toman a nivel europeo que pueden afectar a las leyes y políticas nacionales. Y por este motivo les preocupa que la excesiva burocracia de la UE y sus regulaciones puedan limitar la capacidad de los gobiernos nacionales para que tomen decisiones sin interferencias externas. Y claro, esto puede derivar en que los gobiernos no atiendan y no cubran las necesidades específicas de su población. Ahora bien, hay que dejar claro que no todos los actos legislativos de la UE son vinculantes, es decir, de obligado cumplimiento. De hecho, incluso existe un tipo de ley, las directivas, que, digamos, fijan los objetivos que todos los países de la UE deben cumplir, pero le corresponde a cada país elaborar sus propias leyes para llegar a esos objetivos. Además, según los tratados, la UE no puede intervenir en todos los aspectos de la vida, sino tan solo en aquellas que los Estados miembros le han atribuido a través de los tratados. Además, también cabe matizar que la UE tiene tres tipos de competencias, las exclusivas, las compartidas y las de apoyo. Las exclusivas son las que les permiten a las instituciones de la UE legislar de manera vinculante en ámbitos como las aduanas de la Unión o la política monetaria del euro, por ejemplo. Pero luego están las de apoyo, donde la UE solamente puede intervenir para apoyar o coordinar a dos países. ¿Y en qué ámbito sucede esto? Pues, por ejemplo, en el de la protección de la salud humana. Por esta razón, cuando vivíamos en pleno apogeo del coronavirus, las instituciones de la UE tuvieron que limitarse a dar recomendaciones y poco más. Y aunque la UE hubiera podido intervenir, lo cierto es que solo lo hace cuando realmente su acción es más efectiva que las acciones a nivel nacional, regional o local. Aunque esto también está sujeto a debates. Pero no todo queda aquí, porque otro de los aspectos más criticados por este bando, por poner los argumentos enfrentados en un plano, es que no les gusta nada que la UE pueda imponer sanciones a los estados miembros que no cumplan con sus reglas, ya que consideran que esto es como una violación de la soberanía. Y estas situaciones han sido bastante frecuentes en los últimos años, siendo muy sonados los choques y las multas que la Comisión Europea les ha impuesto a países como Polonia y Hungría. Ahora bien, aquí cabe mencionar que, más allá de la Unión Europea, hay otras organizaciones que podrían sancionar a los 27 estados miembros, porque también les cedieron parte de su soberanía. Con esto quiero dejar claro una cosa que no se puede contraargumentar, y es que salirse de la Unión Europea no le da a ningún país la soberanía absoluta. Pero seguimos, porque este bando también suele quejarse del déficit democrático en la UE. Algo de lo que en algún momento hablaré por aquí, así que suscríbete para estar al tanto. Los más críticos argumentan que los dirigentes de las instituciones de la UE son distantes y menos responsables ante los ciudadanos por las decisiones que les acaban afectando a nivel local. Ante esto, el bando europeísta suele mencionar al Parlamento Europeo y a sus eurodiputados, que son los representantes nacionales que elegimos en las elecciones europeas. Pero claro, puede que entre esos eurodiputados de tu país no haya ninguno de tu ciudad, por lo que ya no estarías tan bien representado. Sin embargo, aquí nos solemos olvidar del Comité de las Regiones, que es un organismo consultivo de la UE y que es donde se reúnen representantes de todas las ciudades y regiones de la Unión Europea. Y las instituciones de la UE que legislan tienen que consultar al Comité de las Regiones a la hora de elaborar leyes, porque de lo contrario, el Comité puede acudir ante el Tribunal de Justicia. Y así es como los intereses de todos los rincones se tienen en cuenta a la hora de elaborar leyes en la UE. Pero bueno, al final todo este debate sobre la soberanía y la Unión Europea depende en gran medida de las prioridades que tenga cada uno. Así, mientras algunos prefieren los beneficios de la cooperación y una mayor influencia en el mundo al estar en la UE, otros prefieren mayor independencia y control en las decisiones nacionales. Pero, que quede claro, la UE no roba soberanía a los Estados miembros, porque estos la ceden de manera voluntaria. Y en todo caso, la UE estaría robando soberanía si se demostrase que se está extralimitando en sus competencias sin el acuerdo de los países que la conforman. Esto es un resumen que creo que responde más que de sobra a la pregunta del vídeo, porque creedme que hay muchísima más información que podría meter. Pero si queréis saber más, como del Comité de las Regiones, por ejemplo, podéis ir a la web del Europe Direct de la región de Murcia, donde os explican esto y otras cositas de la Unión Europea. Muchas gracias por haber visto el vídeo, si os ha gustado, dejad un buen like, suscribiros al canal, decidme en comentarios qué opináis sobre todo esto y ya nos veremos en la próxima.